Música Hey que pasa, como estáis, welcome otra vez aquí en JKC Live Acaba de finalizar el mercado de fichajes 2017-2018 Y en este vídeo vamos a analizar como han quedado el Real Madrid Y como han quedado el FC Barcelona, si se han quedado cojos, si les falta algo, si les sobra algo También analizaremos unas palabras de Kylian Mbappé del porqué ha decidido el PSG y no el Real Madrid Y sacaré mis propias conclusiones y espero que veáis las vuestras en la caja de los comentarios Y antes de empezar con el vídeo, quiero proponer que si a los 50 likes Que si llegamos a los 50 likes en este vídeo, haré un vídeo posterior Donde analizaremos si haremos una comparativa de jugadores de plantilla Entre el Real Madrid y el FC Barcelona, alguna vez lo he hecho en mi canal Pero lo quiero hacer de nuevo para hacerlo después de las incorporaciones tanto del Madrid como el Barça ¿Quién tiene mejor plantilla? ¿Quién tiene mejor 11? ¿Quién opta más a conseguir los títulos que se nos avecinan? Todo esto y mucho más en un próximo vídeo, siempre y cuando lleguemos a una cifra mínima de 500 Ojalá, de 50 likes en este vídeo Pido los likes porque es la única manera de ver vuestro apoyo Y también en los comentarios que participéis Y bueno, si veo yo una cantidad mínima de likes, pues digo Bueno, pues me entra motivación y cuanto más likes vea Pues más ganas me curraré el próximo vídeo Y más motivado estaré, por supuesto Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo Vamos a analizar cómo ha quedado el Real Madrid Y en mi opinión, yo creo que Florentino ha vuelto a ser un rácano, un tacaño Han salido dos pedazos de cracks Como es el de Morata y James Rodríguez Bueno, tampoco son cracks mundiales Pero son jugadores muy buenos con la estela de cracks La verdad, más James, incluso más James Rodríguez que Morata Aunque tuvieran un papel secundero en el Real Madrid Pero eso no quita que no sean cracks Ha sacado una buena tajada por estos dos Incluso también por Danilo Y nos hemos traído a Teo Hernández Nos hemos traído a Ceballos Han venido luego Vallejo Y compañía, ¿no? Boja Mayoral y todo esto Que han vuelto al Real Madrid Pero bueno, eso no se cuenta prácticamente Y todo el dinero que ha conseguido en beneficio De este movimiento del mercado Pues se lo ha guardado a Florentino en el bolsillo, ¿no? Y yo creo que, pues nos hemos quedado cojos Sobre todo en el puesto delantero centro, ¿no? Ya sobre todo lo hemos visto en el anterior partido Donde Asensio nos salvó el culo Nos salvó un punto, la verdad Donde está clarísimo la falta de gol del Real Madrid Yo creo que si no se queda rough También nos hemos quedado un poco cojos en el lateral derecho Ya sabéis que en la defensa Pues son muy propensos a tener lesiones Sobre todo siempre hay algún mes del año Aunque bueno, tengo un poco la confianza Como rota mucho, ¿eh? Pues me da un poco de confianza De que bueno, que hay meses que ya sabréis Que la enfermería del Real Madrid está a rebosar, ¿eh? Que ya no cabe ni la enfermera ahí dentro, ¿no? Y espero que no sea el caso, la verdad Porque ya hemos visto en el último partido Casimiro de central Y la verdad que a mí no me gustó mucho, sinceramente Y yo creo que eso, el Real Madrid pues Necesitaba como el comer un clear Ya estamos viendo la mala fortuna El desacierto de Karim Benzema Que el chaval lo intenta, hay que decirlo Pero sigo pensando que está en muy mala forma En el sentido de olfato de gol La verdad, yo creo que no podemos fiarnos de Benzema Supongo que a lo mejor Cristiano Ronaldo Algún partido saldrá delantero Pero Benzema va a ser titular indiscutible Titular indiscutible porque Sí que puede ser que Benzema descanse un partido Pero ya veréis que es imposible Que pese a tener este rendimiento de De falta de puntería Benzema Imposible que descanse dos partidos seguidos Eso quiere decir que Vamos a tener que Vamos a tener que contar con Benzema Ahora Que pensaba que se me ha quedado aquí el aire Vamos a tener que contar con Benzema Toda la temporada Prácticamente jugando todos los partidos Y en este rendimiento Y luego pues de suplente Tenemos a un Borja Mayoral Que está más verde Que las hojas de un árbol La verdad Está muy verde Está tan... Es que Yo no lo veo como segundo Ni como tercer delantero Para el Real Madrid Es un chaval que no tiene presencia en el campo Que no muerde Que no sé A mí no me gusta en absoluto Mayoral Que queréis que os diga Lo siento Madridista si os gusta Mayoral Pero es que a mí No me crea confianza ninguna Y creo que El Real Madrid no tiene delanteros Ahora mismo no tiene delanteros En los que confiar Hay que confiar pues en Asensio En Cristiano Ronaldo Porque Bale otro que tal Bale otro que tal Que se está viendo con un rendimiento pésimo Y ahora sí Va a jugar Porque siempre y cuando la BBC esté bien Va a jugar Y miedo me da Que con el rendimiento que está dando Asensio Pues se vaya otra vez al banquillo De verdad Ahí ya Sería para Meterle dos tortas a Florentino Sinceramente Tanto a Florentino como Zidane Por hacerle caso Porque Asensio tiene que jugar sí o sí Y como la BBC esté bien Y juegue la BBC De titular La mayoría de los partidos Pueden pasar cosas muy malas Referente a A ganar partidos y tal ¿No? Cuestión No me ha gustado La gestión que ha hecho el Real Madrid En este mercado de fichajes Hemos fichado Creo que poco Y hemos dado mucho No nos hemos reforzado bien Creo que hemos bajado Un pistón A nivel colectivo A nivel de plantilla Pero bueno Sigo pensando Que tenemos una plantilla Muy competitiva Con muchas opciones Con muchas opciones A conseguir Títulos Y es el Real Madrid ¿No? Es lo que tiene Y hablamos ahora Del FC Barcelona Donde se ha quedado A las puertas De fichar A su último fichaje Después de De la incorporación De Dembélé Que es el hombre Que va a sustituir A Neymar Con el dosal Número 11 Y pues Se han quedado Con un sabor Un poco amargo Los culés Porque esperaban Otro fichaje De garantías Como Coutinho Como Di María Que eran los últimos sonados Para el FC Barcelona Y la directiva Y Bartomeu No han conseguido Pues hacer Ese último fichaje Ya se ha acabado El mercado Se han quedado Con las ganas Y así Pues va a Finiquitar También la plantilla De FC Barcelona Con la incorporación De Dembélé Y Paulinho Si yo me equivoco Y salidas también Pues tampoco han salido Muchas salidas No ha salido casi nadie Que yo sepa Y la verdad es que La gestión del Barça Penosa Que yo Me alegro muchísimo De esta gestión Y de estos movimientos Que hace la directiva Del Barça y tal Pero yo creo Yo si fuese culé Estaría muy mosqueado Muy mosqueado Porque el Barça Yo creo que le hace falta Mucho fondo de armario Mucho fondo de armario Y tiene que también Quitarse a muchos jugadores De encima Que hacen inútil La plantilla Del Barcelona Que por mi Perfecto Por mi Que se quede Los que están En el caso de Dembélé Se han reforzado bien La verdad Pero No han tapado Para nada El vacío de Neymar No han tapado nada Y yo creo que el Barça Pues Otra vez ha vuelto a fracasar En el mercado de fichajes Esa es mi opinión Vamos a También a cronicar Un poco Analizar De las palabras Que yo he escuchado En una entrevista En una rueda De De Mbappé Y le preguntaban Más o menos Que por qué había Elegido el PSG Y la cuestión A mi lo que me ha Quedado claro Lo que yo he entendido Es que En el PSG Va a jugar Yo lo he entendido así Puedes ver el vídeo En el marca Que está ahí Haciendo unas declaraciones Donde Por qué Elige el PSG Y bueno Dice que en teoría Es un proyecto Que le va a ayudar a crecer Y todo esto Pero bueno En conclusión Para mi yo creo Que es porque Se pensaba Y se piensa Y creo que va a ser verdad Que mientras esté La BBC En el Real Madrid Mbappé No iba a jugar No iba a ser Un referente No iba a ser titular Todos los partidos Como él quería Y Si no se va a nadie De la BBC Era imposible De que Mbappé Pues decidiese Ir al Real Madrid Como equipo Yo creo que sí Quería ir al Real Madrid Pero Tampoco es tonto Yo creo que quería jugar Y bueno Sabía que no iba a jugar Entonces En el PSG Le aseguraron Seguramente Encima Que también Lo pagado que está Lo bien que va a cobrar Pues Iba a tener minutos Iba a tener más minutos Que el Real Madrid Y eso yo creo Que ha sido Lo que Donde se ha encaminado Para elegir El club francés Antes Que El club del Real Madrid Esa ha sido Mi opinión No sé que pensaréis Vosotros En la caja de los comentarios Me podéis Pues Opinar Lo que os salga De los auténticos Cojones Como veis La plantilla De ahora del Real Madrid Si creéis Que se ha quedado corto En el tema de fichajes Si creéis Que da igual El Real Madrid Sigue teniendo una plantilla Muy amplia Para ganar muchos títulos También me podéis comentar Como habéis visto La gestión del Fútbol Club Barcelona Si Ojo Vale Si creéis que Se me va a apagar la pantalla De repente Si creéis que El Barcelona Pues Le faltaba una chispa más Para volver a ser Un Barcelona competitivo Si creéis que Dembélé podría hacer Las funciones Parecidas A las que hacía Neymar Un mosquito Me cago en su puta madre Es que me cago en los mosquitos De verdad Si veis a un Barça Competitivo Que podría disputar También los títulos Al igual que el Real Madrid Y también Sobre las palabras de Mbappé Si le falta razón o no Y ya sabéis En el próximo vídeo Siempre y cuando Lleguemos A la cifra dicha De 50 likes Os espero Esperemos que lleguemos Porque tengo muchas ganas De analizar con vosotros Las plantillas De estos ambos clubs Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao